Hoy del escritor Anatole Franz leemos cuatro cuentos. El Cristo del Océano. La lección bien aprendida. En tercer lugar, Los Panes Negros y en último lugar, San Sátiro. Anatole Franz, en 1921, recibió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Al año siguiente, toda su producción literaria recibía la condena de La Santa Sede, siendo incluida en el Índice de Libros Prohibidos. Y ahora, damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El Cristo del Océano. Un cuento de Anatole Franz. Aquel año, muchos de los habitantes de San Valerí, que habían salido a pescar, murieron ahogados en el mar. Se hallaron sus cuerpos arrojados por las olas a la playa junto a los despojos de sus barcas. Y, durante nueve días, por la ruta empinada que conduce a la iglesia, se vieron pasar los ataúdes transportados por los suyos y seguidos por las viudas llorosas, cubiertas con manto negro, como las mujeres de la Biblia. El patrón, Jean-Leonel, y su hijo, Desire, fueron así colocados en la nave central, bajo la bóveda en la que ellos mismos habían colgado tiempo atrás como ofrenda a Nuestra Señora un barco, con todos sus aparejos. Eran hombres justos, que temían a Dios. Y el señor Guillain-Topen, párroco de San Valerí, después de haberles dado la absolución, dijo, con una voz regada por lágrimas. Jamás fueron sepultados en tierra sagrada para esperar ahí el juicio de Dios, personas más honestas y mejores cristianos que Jean-Leonel y su hijo, Desire. Y mientras las barcas, con sus patrones, parecían cerca de la costa, los grandes navíos naufragaban en alta mar y no había día en que el océano no devolviera algún despojo. Y sucedió, que una mañana unos chicos que trasladaban una barca vieron una figura flotando sobre el mar. Era la de Jesucristo, a tamaño natural, esculpida en madera resistente y sin barnizar, que parecía una obra antigua. El buen Dios flotaba sobre el agua con los brazos extendidos. Los chicos lo sacaron a la orilla y lo llevaron a San Valerí. Tenía la frente ceñida por una corona de espinas. Sus pies y sus manos estaban taladrados, pero faltaban los clavos, lo mismo que la cruz, con los brazos aún abiertos para ofrecerse y bendecir. Aparecía tal como lo habían visto José de Arimatea y las santas mujeres en el momento de darle sepultura. Los chicos se lo entregaron al parroco que les dijo. Esta imagen del Salvador es una escultura antigua y el que la hizo debe estar muerto desde hace mucho tiempo. Aunque los vendedores también de París venden en la actualidad por cien francos e incluso más estatuas admirables, hay que reconocer que los artistas de antes tenían también su mérito. Pero a mí me alegra sobre todo la idea de que si Jesucristo ha venido así, con los brazos abiertos a San Valerí, es para bendecir su parroquia tan cruelmente golpeada y para anunciar que Él tiene piedad de las pobres personas que van a la pesca poniendo en peligro sus vidas. Es el Dios que caminaba sobre las aguas y bendecía las redes de cefas. Y tras haber hecho que colocaran al Cristo en la iglesia, sobre el mantel del altar mayor, el parroco se marchó para encargarle al calpintero la mirí y una bella cruz en madera de roble. Cuando estuvo hecha, clavaron en ella al buen Dios con clavos nuevos y la hirieron en la nave, por encima del pollo de mampostería. Fue entonces cuando vieron que sus ojos estaban llenos de misericordia y como húmedos de una piedad celestial. Uno de los mayordomos de la parroquia, que asistía a la colocación del crucifijo, creyó ver que las lágrimas corrían por el divino rostro. A la mañana siguiente, cuando el señor parroco entró en la iglesia con el monaguillo para celebrar misa, se sorprendió mucho al ver la cruz vacía encima del pollo y el Cristo tendido sobre el altar. Tan pronto como terminó la celebración del santo sacrificio, mandó llamar al carpintero y le preguntó por qué había desclavado el Cristo de su cruz. Pero el carpintero respondió que él no lo había tocado en absoluto y, después de haber interrogado al pertiguero y a los fabriqueros, el párroco, se aseguró de que nadie había entrado en la iglesia desde el momento en que el buen Dios había sido colocado por encima del pollo. Tuvo entonces la sensación de que aquellas cosas eran milagrosas y las meditó prudentemente. El domingo siguiente habló de ello a los fieles de la parroquia y les invitó a contribuir con donaciones para erigir una nueva cruz más bella que la primera y más digna de llevar a aquel que redimió al mundo. Los humildes pescadores de Saint-Valerie dieron tanto dinero como pudieron y las viudas ofrecieron sus alianzas, por lo que el párroco pudo ir de inmediato a Prelville para encargar una cruz de madera negra muy brillante coronada por un letrero con la inscripción INRI en letras doradas. Dos meses más tarde la colocaron en el lugar de la primera y clavaron en ella al Cristo entre la lanza y la esponja. Pero Jesús la abandonó como la otra y durante la noche fue a atenderse sobre el altar. Cuando la mañana siguiente el señor párroco la encontró allí cayó de rodillas y oró durante mucho rato. El rumor de aquel milagro se difundió por todos los alrededores y las señoras de Amiens hicieron colectas para el Cristo de Saint-Valerie. Y el párroco recibió de París dinero y joyas y la esposa del ministro de Marina, la señora Itz, le envió un corazón de diamantes. Disponiendo de todas aquellas riquezas, un orfebre de la calle Saint-Salpís hizo en dos años una cruz de oro y pedrerías que fue inaugurada con gran solemnidad en la iglesia de Saint-Valerie, el segundo domingo después de Pascua. Pero aquel que no había rechazado la cruz dolorosa se escapó de esa cruz tan rica y fue a tenderse de nuevo sobre el lino blanco del altar. Por temor a ofenderlo, esta vez lo dejaron allí y allí descansaba desde hacía más de dos años cuando Pierre, el hijo de Pierre Caliou, fue a decirle al párroco que había encontrado en la playa la auténtica cruz de nuestro Señor. Pierre era un chico retrasado y como no tenía suficiente inteligencia para ganarse la vida, le daban pan por caridad, era apreciado por todos porque no hacía daño a nadie. Pero tenía una conversación sin mucha lógica que nadie escuchaba. Sin embargo, el párroco que no dejaba de meditar en el misterio del Cristo del océano se impresionó por lo que el pobre insensato acababa de decir. Fue con el pertiguero y dos fabriqueros al lugar en el que el chico decía haber visto una cruz y encontró dos planchas con clavos que el mar había golpeado de acá para allá mucho tiempo y que verdaderamente formaban una cruz. Eran restos de un naufragio antiguo. Se veían aún sobre aquellas planchas dos letras pintadas en negro, una J y una L. Y nadie podía dudar de que no fuera un trozo de la barca de Jean-Leonel que cinco años antes había perecido en el mar junto a su hijo Desire. Al ver las planchas, el pertiguero y los fabriqueros comenzaron a reírse del inocente que tomaba los tablones rotos de un barco por la cruz de Jesucristo. Pero el párroco interrumpió sus burlas. Había meditado mucho, había orado mucho desde que el Cristo del océano había llegado junto a los pescadores y empezaba a comprender el misterio de la caridad infinita. Se arrodilló sobre la arena de la playa, recitó la oración por los fieles difuntos y luego ordenó al pertiguero y a los fabriqueros que llevaran sobre sus hombros aquel despojo y lo depositaran en la iglesia. Cuando estuvo hecho, levantó el Cristo de encima del altar, lo colocó sobre los tablones de la barca e incluso él mismo lo clavó en ellos, con los clavos que el mar había corroído. Por orden suya, aquella cruz ocupó a partir del día siguiente el lugar que ocupaba la cruz de oro y pedrerías por encima del pollo. El Cristo del océano no se desclavó nunca jamás. Quiso permanecer sobre aquella madera en la que unos hombres habían muerto invocando su nombre y el de su madre. Y allí, entreabriendo su boca augusta y dolorosa, parece decir, mi cruz está hecha de todos los sufrimientos de los hombres, pues yo soy realmente el dios de los pobres y de los desdichados. Fin La lección bien aprendida Un cuento de Anatole Franz En tiempos del rey Luis XI vivía en París en un aposento alfombrado, una burguesa llamada Violante. Que era muy hermosa de rostro y bien formada en todo su cuerpo. Tenía una cara tan deliciosa que el señor Jacobo de Bouillard, doctor en derecho y cosmógrafo renombrado, la visitaba con frecuencia y solía decirle ¿Alberos, señora? Me parece creíble y hasta indudable lo que refiere Cucurbitos. En un escolio del estrado a saber que la insignia ciudad y universidad de París fue llamada en otro tiempo con el nombre de Leucrecia o de otro modo semejante derivado de Leuque, es decir, Blanca, porque sus damas tenían el escote como la nieve, aunque no siempre tan puro, blanco y deslumbrante como el vuestro, señora. A lo cual, Violante, respondía Me basta que mi escote no sea horrible a punto de asustar como lo de varias damas que yo conozco y si no lo enseño es para seguir la moda pues considero una impertinencia diferenciarse de todas las demás. La señora Violante se había casado en la flor de su juvendú con un jurisconsulto del Tribunal Supremo, hombre muy áspero y muy agrio para recriminar y abrumar a los infelices, pero enclenque y enfermizo de complexión hasta el punto de no parecer apto para dar alegría a su casa ni disgustos fuera de ella. A ese hombre le interesaban más que su esposa los sacos de procesos que ciertamente no tenían tan buena figura. Eran toscos, hinchados, informes, pero el jurisconsulto pasaba las noches sobre ellos. Siempre discreta la señora Violante no pudo sentir afecto por un marido tan poco afectuoso y el señor Jacobo decía de ella que era prudente, segura, tranquila, afirmada y confirmaba en la fe conyugal tanto como la lutecia romana y lo aseguraba por la sencilla razón de no haber sabido jamás que faltase a sus deberes. Los hombres honrados guardaban acerca de este punto una duda prudente porque las acciones ocultas aparecerían sólo en el juicio final. Pero reflexionaban que aquello era muy aficionada la señora las joyas y los encajes y que llevaba a las reuniones y a las iglesias trajes de terciopelo de seda y de brocado guarnecidos con pieles de Marta. Sin embargo eran demasiado prudentes para opinar si, al tiempo de ser, la condenación de los cristianos que la veían tan hermosa y tan ataviada, se condenaba ella con alguno. La lección bien aprendida Un cuento de Anatole Franz En tiempos del rey Luis XI vivía en París en un aposento alfombrado una burguesa llamada Violante que era muy hermosa de rostro y bien formada en todo su cuerpo. Tenía una cara tan deliciosa que el señor Jacobo de Boyard, doctor en derecho y cosmógrafo renombrado, la visitaba con frecuencia que solía decirle Alvero, señora, me parece creíble y hasta indudable lo que refiere Cucurvitos en un escolio del estrado a saber que la insigne ciudad y universidad de París fue llamada en otro tiempo con el nombre de Leuclecia o de otro modo semejante derivado de Leuque, es decir, Blanca, porque sus damas tenían en escote como la nieve aunque no siempre tan puro blanco y deslumbrante como el vuestro señora a lo cual Violante respondía me basta que mi escote no sea horrible a punto de asustar como lo de varias damas que yo conozco y si no lo enseño es para seguir la moda pues considero una impertinencia diferenciarse de todas las demás la señora Violante se había casado en la flor de su juventud con un jurisconsulto del tribunal supremo hombre muy áspero y muy agrio para decriminar y abrumar a los infelices pero enclenque y enfermizo de complexión hasta el punto de no parecer apto para dar alegría a su casa ni disgustos fuera de ella a ese hombre le interesaban más que su esposa los sacos de procesos que ciertamente no tenían tan buena figura eran toscos hinchados informes pero el jurisconsulto pasaba las noches sobre ellos siempre discreta la señora Violante no pudo sentir afecto por un marido tan poco afectuoso y el señor Jacobo decía de ella que era prudente segura tranquila afirmada y confirmaba en la fe conjugal tanto como la lutecia romana y lo aseguraba por la sencilla razón de no haber sabido jamás que faltase a sus deberes los hombres honrados guardaban acerca de este punto una duda prudente porque las acciones ocultas aparecerían sólo en el juicio final pero reflexionaban que aquello era muy aficionada la señora las joyas y los encajes y que llevaba a las reuniones y a las iglesias trajes de terciopelo de seda y de brocado guarnecidos con pieles de marta sin embargo eran demasiado prudentes para opinar si al tiempo de ser la condenación de los cristianos que la veían tan hermosa y tan ataviada se condenaba ella con alguno en estas indecisiones hubieran jugado a cara o cruz la virtud de la señora violante lo cual era muy honroso para esta dama en verdad su confesor el hermano juan de rules se reprochaba continuamente suponéis señora le decía que la venerable catalina ganó el cielo con una vida como la vuestra sin más que lucir el escote y mandarse traer de la ciudad de jénova venillo te encajes era un enorme razonador muy severo para las flaquezas humanas que no perdonaba lo más mínimo y creía haberlo hecho todo cuando asustaba la amenazó con el infierno por haberse lavado el rostro con leche de burra pero nadie supo de cierto si aquella mujer adornó convenientemente la cabeza de su viejo marido y el señor Felipe solía decirle con retinting cuidadito señora es muy calvo y puede constiparse el señor Felipe era un caballero de gallarda presencia tan hermoso como una sota del noble juego de los naipes había conocido a la señora violante una noche en un baile y después de bailar con ella hasta hora muy avanzada le había conducido a la grupa de su caballo mientras el jurís consulto chapoteaba chapoteaba entre el barro del arroyo a la luz de los movibles antorchas de los cuatro lacayos borrachos en aquel baile y en aquella cabalgata el señor Felipe concibió cerca de la señora violante la idea de que tenía los pechos abultados y la carne maciza inmediatamente se enamoró de ella y como no era hombre de doblez le dijo con claridad lo que deseaba verla completamente desnuda entre sus brazos a lo cual ella respondió Felipe no sabéis con quién habláis soy una dama virtuosa y esto muy bien podría significar caballero Felipe volvés mañana volvió al día siguiente y ella le dijo qué prisa tenéis aquellos abrazamientos causaban mucha inquietud y muchas desazones al caballero el cual se había decidido a creer como el señor tibular que la señora violante era otra lutecia de tal modo se parecen todos los hombres por su fatuidad es necesario advertir que la dama no le había consentido siquiera que le besase en la boca lo cual no pasa de ser un entretenimiento gracioso y una ligereza delicada así estaban las cosas cuando el hermano Juan fue llamado a Venecia por el general de su orden para que predicase a los turcos recientemente convertidos a la verdadera religión antes de partir el buen hermano fue a despedirse de su penitente y le reprochó con mayor severidad que de costumbre sus inclinaciones a una vida licenciosa la exhortó vivamente a la penitencia y le aconsejó que se pusiera un silicio sobre la piel incomparable remedio para los deseos tanginos y medicinas sin igual para las criaturas propensas a los pecados carnales ella le dijo hermanito no me pidáis demasiado pero ni siquiera la escuchó y amenazó con el infierno si no se inventaba luego le ofreció hacer unas cuantas comisiones esperaba que la señora le rogaría que le trajera alguna medalla bendita un rosario y acaso lo cual era mucho mejor un poco de tierra del santo sepulcro que los turcos llevan de Jerusalén entre rosas secas y que los frailes italianos se encargan de vender pero la señora violante le hizo el siguiente encargo hermanito puesto que vais a Venecia donde hay muy hábiles cristaleros os agradecería mucho que me trajerais un espejo el más claro que sea posible hallar el hermano Juan prometió servirla durante la ausencia de su confesor la señora violante hizo la misma vida de siempre y cuando el caballero Felipe le decía no sería muy dulce que nos gozáramos ella contestaba suavemente hace mucho calor mirad la veleta por si el tiempo cambia y las honradas gentes que tenían puestos los ojos en la señora violante desesperaban de que adornase jamás con unos cuernos a su despreciable marido es pecado decían a su regreso de Italia el hermano Juan Toleruz le presentó a la señora violante y le dijo que le traía lo que ella deseaba miraos en este espejo señora y sacó de su hábito una calavera tal es vuestro espejo porque esta calavera perteneció la más hermosa dama veneciana era como sois vos y vos acabaréis pronto siento igual a ella la señora violante cuando se repuso de la sorpresa y de la repugnancia que aquello le ocasionó dijo el hermano con bastante firmeza que admitía la lección y que no dejaría de aprovecharla no se borrará de mi memoria hermanito el espejo que me traes de venecia y en el cual me veo no como soy ahora sino como seré después os prometo moldar mi conducta a esa idea el hermano Juan no esperaba tan excelentes propósitos y se mostró muy satisfecho y el pan negro un cuento de Anatole France en aquella época Nicolás Nerli era banquero en la noble ciudad de Florencia cuando sonaba la tercia estaba sentado ante su pupitre y cuando sonaba la nona aún seguía sentado trazando durante todo el día cifras en sus tabletas prestaba dinero al emperador y al papa y si no lo prestaba al diablo es porque temía hacer mal los negocios con el llamado maligno que abunda en picardías Nicolás Nerli era audaz y desconfiado había adquirido grandes riquezas y despojado a mucha gente vivía en un palacio donde la luz que Dios creó sólo entraba por estrechas ventanas y eso era a prudencia pues la morada del rico debe de ser como una ciudadela y los que poseen grandes bienes hacen bien en defender por la fuerza lo que ganaron por el engaño pues bien el palacio de Nicolás Nerli estaba provisto de cerrojos y cadenas en el interior los muros estaban pintados por hábiles obreros que habían representado las virtudes bajo apariencia de mujeres a los patriarcas a los profetas y a los reyes de Israel los tapices tendidos en las habitaciones ofrecían a los ojos de la historia de Alejandro y de Tristán tales como se cuentan en las novelas Nicolás Nerli hacía resplandecer su riqueza en la ciudad por medio de fundaciones piadosas había erigido a extramuros un hospital cuyo friso esculpido y pintado representaba las acciones más honrosas de su vida el reconocimiento de las cantidades que había ofrecido para terminar las obras de Santa María novela su retrato destacaba en el coro de esa iglesia en él se le veía arrodillado cruzando las manos al pie de la Santísima Virgen y se le reconocía por su gorra de lana roja su rostro envuelto en grasa amarilla por sus ojillos fifaces su buena esposa Mona Vistantova de aire honesto y triste tal como nadie podría decir haber recibido de ella alguna merced estaba al otro lado de la Virgen en humilde actitud de quien ora este hombre era uno de los primeros ciudadanos de la República como nunca había hablado más de las leyes y no se preocupaba absolutamente de los pobres ni de las autoridades de día condenaban a multa a destierro nada había disminuido en la opinión de los magistrados la estima que ante sus ojos había adquirido por su gran riqueza al volver a su palacio una noche de infierno más tarde que de costumbre fue rodeado en el lintel de la puerta por una turba de mendigos medio desnudos que le tendían la mano los rechazó con duras frases pero el hambre los hacía huraños y atrevidos como lobos formando círculo a su alrededor le pedían pan con voz ronca y planchidera ya se inclinaba para coger piedras y arrojarlas a la turba cuando vio a un criado que traía en la cabeza un cesto de panes negros destinados a los pozos de la cuadra de la cocina y de los jardines haciendo un signo para que se le acercase el criado metió las manos en el cesto y arrojó puñados de panes a los miserables luego entró en casa se acostó y durmió durante el sueño fue atacado de apropegia y murió tan súbitamente que aún se creía en su lecho cuando vio en un lugar mudo de luz a San Miguel iluminado con un resplandor que brotaba de su cuerpo el ancarge con las balanzas en la mano cargaba los platillos reconociendo en el lado más pesado las joyas de las viudas que conservaba en calidad de préstamo la muchedumbre de escudos que indebidamente había retenido y ciertas monedas de oro muy hermosas que él solo poseía logradas por usuda o por fraude Nicolás Neldi advirtió que era su propia vida lo que San Miguel pesaba en el momento ante sus ojos inmediatamente se volvió atento y meliculoso San Miguel dijo si en un lado ponéis todas las ganancias de mi vida hacedme el favor si os parece bien de colocar en el otro las hermosas fundaciones con que he traducido magníficamente mi piedad no olvidéis ni la cúpula de Santa María novela para la que he contribuido con más de un tercio ni mi hospital de extramuros que he construido solo con mi dinero no tengáis cuidado Nicolás respondió el arcángel no olvidaré nada y con sus manos gloriosas puso en el platillo más ligero la cúpula de Santa María y el hospital con su friso esculpido y pintado pero el platillo no descendía el banquero concibió viva inquietud San Miguel replicó buscad bien todavía aún no habéis puesto en ese lado de la balanza ni la pila de agua bendita de San Juan ni el púlpito de San Andrés donde está representado al natural el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es una obra que me ha costado muy cara el arcángel puso la pila y el púlpito encima del hospital y la cúpula pero el platillo no descendió Nicolás comenzó a sentir su frente inundada de frío sudor arcángel preguntó ¿estáis seguro de que vuestras balanzas es tan justas? San Miguel respondió sonriendo que para no parecerse en nada al modelo de balanzas usado por los lombardos de París y los cambistas de Venecia ni siquiera carencían de fiel pues ¿cómo? suspiró Nicolás ¿cómo esa cúpula ese púlpito ese cubo ese hospital con todos sus techos no pesan más que una arista de paja o una pluma de pájaro? ya lo estáis viendo Nicolás dijo el arcángel hasta aquí el peso de vuestras iniquidades supera mucho a la carga ligera de vuestras buenas obras entonces voy a ir al infierno dijo el florentino y sus dientes entrechocaron de espanto paciencia Nicolás replicó el arcángel paciencia que aún no hemos concluido queda esto y el arcángel Miguel tomó los panes negros que el rico había arrojado durante la víspera a los pobres los colocó en el platillo de las buenas acciones que descendió enseguida mientras que el otro ascendía y los dos platillos quedaron igual el balancino se inclinaba derecha ni izquierda y la aguja marcaba el fiel perfecto entre ambos pesos el banquero no daba crédito a sus propios ojos el glorioso arcángel le dijo ya lo ves Nicolás no vales para el cielo ni para el infierno anda vuelve a Florencia multiplica los panes que diste con tu propia mano de noche sin que nadie te viera y serás pues no basta con que el cielo se abra ante el ladrón que se arrepintió y la prostituta que lloró la misericordia de Dios es infinita salvará hasta a un rico sé tú ese multiplica los panes cuyo peso puedes apreciar el peso en mis balanzas vete Nicolás despertó en su lecho y resolvió seguir el consejo del arcángel y multiplicar el pan de los pobres para entrar en el reino de los cielos durante los tres años que pasó en la tierra después de su primera muerte fue piadoso con los desgraciados y siempre daba limosna fin ah san sátiro un cuento de anatole france por su humildad se había elevado fraibino sobre sus hermanos y todavía joven gobernaba sabiamente el monasterio de Santa Flora era piadoso complacía en prolongar sus rezos y meditaciones a veces caía en éxtasis a ejemplo de San Francisco su padre espiritual componía canciones en legua vulgar sobre el amor perfecto que es el amor de Dios y estas obras no pecaban por la medida ni por el sentido pues había estudiado las siete artes liberales en la Universidad de Bolonia pues bien mientras se paseaba una tarde por las arcadas del claustro sintió su corazón hechirse de turbación y tristeza al recuerdo de una dama florentina que había amado cuando aún estaba en la primera flor de la juventud y porque el hábito de San Francisco no protegía suficientemente su carne rogó a Dios que alejara esta imagen pero su corazón persistió triste las campanas pensó dicen como los ángeles Ave María pero su voz se extingue en la bruma del cielo el maestro de que se honra a Perusa ha pintado maravillosamente en el muro de este claustro a las Marías contemplando con indecible amor el cuerpo del Salvador pero la noche ha velado las lágrimas de sus ojos y los mudos sollozos de sus bocas y yo no puedo llorar con ellas hace un momento que este pozo en el centro del patio estaba cubierto de palomas que acudían a beber pero han volado sin encontrar agua en los huecos del brocal y he aquí Señor que mi alma enmudece como las campanas se vela como las Marías se deseca como el pozo porque Jesús mío mi corazón está árido tenebroso y mudo si eres para él la aurora el canto de los pájaros y el manantial que baja de las colinas temió volver a su celda y pensando que la oración disiparía su tristeza y calmaría su inquietud entró por la puerta del claustro en la iglesia del convento muchas tinieblas enchían el edificio erigido hacía más de 150 años sobre las ruinas de un templo romano por el gran Margaridón Fraimino recogió la llave y fue a arrodillarse en la capilla dedicada a San Miguel cuya historia estaba pintada en el muro pero la luz sombría de la lámpara suspensa de la bóveda no consentía ver el arcángel sojuzgando al demonio y pesando y pesando las almas solamente la luna enviaba por la ventana un pálido rayo sobre la tumba de San Sátiro establecida en una arcada a la derecha del altar esta tumba en forma de cubo era más antigua que la iglesia y muy semejante a los sarcófagos paganos solo que el signo de la cruz se veía por tres veces trazado sobre el mármol fray Mino permaneció largo espacio posternado ante el altar pero la oración le fue imposible y hacía la medianoche sintió invadible esa torpeza que había caído sobre los discípulos de Jesús en el huerto de los olivos y mientras permanecía tendido sin valor ni prudencia vio algo como una blanca nube elevarse sobre la tumba de San Sátiro reconociendo enseguida que aquella nube estaba formada por una multitud de nubes cada cual de las cuales era una mujer flotaban en el aire oscuro a través de sus ligeras túnicas brillaban los cuerpos ligeros y fray Mino vio que entre ellas había hombres jóvenes con pezuñas de macho cabrío que las perseguían su desnudez dejaba entrever el ardor espantable de sus deseos las ninfas huían y bajo sus rápidos pasos surgían pasos floridos y frescos arroyuelos y tantas veces como un caprípedo alargaba la mano hacia alguna creyendo cogerla un sauce brotaba de imprevisto para ocultar a la niña en su tronco hueco cual una caverna y el blondo follaje se poblaba de murmullos ligeros y de risas burlonas cuando todas las mujeres se hubieron ocultado en los sauces los caprípedos sentados sobre los céspedes súbitos soplaron en sus flautas de caña y les arrancaron sones que a cualquier criatura hubiese durmado estaban las ninfas insinuaban sus cabezas entre las ramas y muy poco a poco abandonando sus asombrosos retiros iban acercándose atraídas por las flautas irresistibles los hombres caprípedos se lanzaron entonces sobre ellas con sacro furor en brazos de los insolentes agresores las ninfas aún intentaron un momento reír y hacer mofa luego ya no rieron rendida la cabeza anegados los ojos de horror y alegría enfocaban a su madre exclamaban me muero y observaban un silencio siniestro fraimino intentó volver la cabeza pero le fue imposible y sus ojos continuaron abiertos muy a pesar suyo entretanto habiendo las ninfas alineado sus brazos a los riñones de los caprípedos mordían acariciaban irritaban a sus peludos amantes y amalgamándose con ellos los envolvían los bañaban con su carne más ondulante y más viva que el agua del arroyuelo que a su mismo lado se deslizaba entre los sauces ante tal espectáculo fraimino cayó por el espíritu y por la intención en el pecado quiso ser uno de aquellos demonios mitad hombres mitad bestias y tener en su pecho al modo de ellos a la dama de florencia que la flor de su edad había amado y que a la sazón estaba muerta pero ya los hombres machos se dispersaban por el campo estos recogían miel en el tronco de las encinas aquellos cogían cañas en forma de flautas o saltando uno contra otro entrechocaban sus frentes cornudas y los cuerpos inertes de las ninfas despojos encantadores de amor poblaban la pradera fraimino gemía sobre el pavimento pues el deseo del pecado había sido tan vivo que ahora sufría toda la magnitud de la vergüenza de pronto exclamó una de las ninfas tendidas que al azar había dirigido su mirada hacia él un hombre un hombre e indicándolo con el dedo a sus compañeras miradme hermanas mías no es un cabrero no se le ve la flauta de caña tampoco le reconozco por el dueño de uno de esos rústicos dominios cuyo diminuto jardín adjunto está protegido por un príapo tallado en un trozo de haya qué hace entre nosotras si no es cabrero ni bollero ni jardinero tiene aire sombrío y rudo y no leo en su mirada el amor de los dioses y las diosas que pueblan el cielo los bosques las montañas lleva vestiduras bárbaras quizás sea un escita acerquémonos a este extranjero hermanas mías y separemonos de él si ha venido en calidad de enemigo para enturbiar nuestras fuentes abatir nuestros árboles hendir nuestras montañas y revelar a los hombres crueles el misterio de nuestros asilos felices ven conmigo venid vosotras egle nerea melibea vamos respondió omnais vamos con nuestras armas vamos exclamaron todas simultáneamente y fraimino vio que hiriendose cogían rosas a manos llenas y se le acercaban formando larga fila armadas de rosas y de espinas pero la distancia de que ella le separaba si al principio le pareció insignificante se le antojaba casi tocarlas y sentir su soplo rozándole la carne ahora le parecía aumentar y las velas acercarse como una floresta lejana impacientes de alcanzarle las ninfas corrían amenazándoles sus flores crueles también brotaban amenazas de sus labios floridos y he aquí que el compás que se acercaban una mertamorfosis se producía en ellas a cada paso perdían algo de su gracia y magnificencia y la flor de su juventud se marchitaba al mismo tiempo que sus ramilletes de rosas primero se les abismaron los ojos y la boca se les hundió el cuello poco a poco tan blando y puro se entrecruzó de profundos pliegues luego grises mechones descendieron sobre la frente arrugada y avanzaban sus ojos se circundaban de escarlata sus labios se sumían entre las encías y avanzaban portadoras de rosas secas entre sus brazos negros y retorcidos como el sarmiento que los campesinos de Chianti queman durante las noches de invierno y avanzaban tamboleando la cabeza y vacilando sobre las piernas secas cuando llegaron al sitio donde Fray Mino estaba clavado de miedo solo eran horribles brujas calvas y barbudas la nariz canchuda vacío y colgante el vientre se agolpaban a su alrededor oh el lindo mozo dijo una es blanco como un lienzo y el corazón le late como a una liebre mordida por los perros eglé hermana mía que haremos con él diré a mía respondió eglé es preciso abrirle el pecho extra del corazón y ponerle en su lugar una esponja de ningún modo exclamó Melivea sería hacerle pagar harto cara su curiosidad y el placer de sorprendernos basta por esta vez con infligirle un castigo ligero démosle una buena fricción enseguida rodearon al monje y echándole el hábito por la cabeza le flagelaron con los ases de espinas que les quedaban en las manos la sangre comenzó a fluir cuando Nerea les hizo sino de parar basta dijo es mi galán acabo de ver que me miraba con ternura y quiero calmar sus deseos ofreciéndome a él sin más espera sonrió un diente largo y negro que salía de su boca le hurgó en la nariz y le dijo venga adonis mío súbitamente añadió luego furiosa fifí sus órganos están lacios su frialdad ofende a mi belleza me desdeña compañeras vengadme nais eglé melivea vengad a vuestra hermana a este requerimiento todas alzando su látigo espinoso flagelaron tan rudamente al desventurado fraimino que su cuerpo era al poco tiempo una llaga a cada momento se detenían para toser y escupir y recomenzaban con más ahínco el azote solo cesaron cuando se agotó su fuerza espero dijo entonces nerea que la próxima vez no me causará la imperecida afrenta de que aún enrojezco concedámosle la vida pero si traiciona el secreto de nuestros juegos y placeres le haremos morir hasta la vista lindo mozo y la vieja se acomodó sobre el religioso inundándole las infectas aguas cada hermana hizo oportuno lo mismo luego retornaron a la tumba de San Sátiro entrando por una tenue fisura de la tapa dejando su víctima tendida en un charco de insuperable pestilencia cuando la última hubo desaparecido cantó el gallo fraimino pudo al fin levantarse del suelo quebrantado de fatiga y de dolor yerto de frío tembloroso de fiebre semisofocado por las exhalaciones de un líquido pestífero ordenó sus hábitos y se arrastró hasta la celda cuando alboreaba el día desde esta noche ya no encontró reposo fraimino el recuerdo de lo que había visto en la capilla de San Miguel sobre la tumba de San Sátiro le turbaba durante los oficios y prácticas piadosas temblando acompañaba a sus hermanos a la iglesia cuando según la regla debía besar el suelo del coro sus labios se encontraban con espanto el rastro de las ninfas y murmuraba salvador mío no me oís decir que vos mismo decíais a vuestro padre no me dejéis caer en la tentación al principio quiso enviar al señor obispo el relato de lo que había visto pero habiendo reflexionado maduramente se persuadió de que era preferible meditar despacio sobre estos acontecimientos extraordinarios y no divulgarlos hasta haber hecho de ellos un precioso estudio por otra parte se encontraba con que el señor obispo aliado de los gelfos de Pisa contra los guibelinos de Florencia guerreaba con tanto hinco que desde hace un mes no se había quitado la coraza por este motivo y sin dar parte a nadie fraimino hizo profundas investigaciones sobre el sepulcro de San Sátiro y sobre la capilla en que estaba encerrado instruido en el conocimiento de los libros ojeaba a los antiguos y los modernos pero sin dar con ninguna luz y los tratados de magia que estudió solo servirían para redoblar su incertidumbre tras haber trabajado como siempre toda la noche una mañana quiso alegrar su corazón dando un paseo por el campo tomó por la senda bravía que ondulando entre viñas se interesaba hacia el bosque de mirtos y olivos que para los romanos fue antes sagrado los pies sobre la hierba la frente refrescada con el rocío que destilaban las puntas de los auquillos fraibino caminaba hacia tiempo entre la fronda cuando percibió un manantial sobre el que los tamarindos balanceaban su ligero follaje y el plumón de sus racimos color rosa más abajo entre los sauces hacia el confín del manantial prolongado se veían garzas inmóviles los pajarillos cantaban en las ramas de los mirtos el perfume de la venta mojada surgía de la tierra y en la hierba brillaban florecillas de las que nuestro señor ha dicho que el rey Salomón con toda su gloria no estaba vestido como cualquiera de ellas fraibino tomó asiento en una pradera y alabando a Dios que hizo el cielo y el rocío meditó sobre los ocultos misterios de la naturaleza como el recuerdo de lo que había visto en la capilla no le dejaba nunca permaneció con la frente entre las manos inquiriendo por milésima vez lo que significase aquel sueño porque tal aparición se decía debe de tener un sentido hasta es posible que tenga varios que importa descubrirse a por súbita iluminación sea haciendo exacta aplicación de las reglas de la escolástica estimo que en este caso particular los poetas que he estudiado en Bolonia tales como Horacio el satírico y Estacio podían servir también de gran ayuda pues muchas verdades andan entreveradas con las fábulas habiendo largo tiempo devaneado en sus adentros estos pensamientos y otros aún más útiles elevó los ojos y advirtió que no estaba solo adosado al tronco cavernoso de una vieja carrasca un anciano contemplaba risueño el cielo a través del follaje en su frente canosa apuntaban dos cornezuelos embotados de su cara pendía una barba blanca entre la cual se percibían las glándulas del cuello rudo vello se erizaba en su pecho densa lana le cubría las piernas colgándole hasta los pies ahorquillados acercando a sus labios una flauta de caña le hizo exhalar débiles sonidos luego cantó con voz apenas distinta ella huía ríente mordiendo las uvas de oro pero yo supe alcanzarla y mis dientes estrujaron el recibo en su boca viendo y oyendo estas cosas fraibino hizo el signo de la cruz pero el viejo no se turbó y dirigió al monje una mirada ingenua entre las arrugas profundas de su rostro los ojos límpidos y azules brillaban como el agua de un manantial entre la corteza de las encinas hombre o bestia hombre o bestia exclamó fraibino en el nombre del señor te ordeno que me digas quién eres hijo mío respondió el viejo yo soy sansátiro habla más bajo no sea que espantes a los pájaros fraibino replicó en voz menos alta anciano puesto que no has huido ante el signo invencible de la cruz no puedo pensar que seas un demonio o cualquier otro espíritu impuro escapado del infierno pero si verdaderamente eres como dices un hombre o mejor dicho el alma de un hombre santificada por los trabajos de una buena vida y por los méritos de nuestro señor Jesucristo explícame yo te lo imploro la maravilla de tus cuernos de macho cabrío y de tus piernas lanosas terminadas por unos pies negros y ahorquillados al oír esta pregunta el anciano elevó los brazos al cielo y dijo hijo mío la naturaleza de los hombres de los animales de las plantas y de las piedras es el secreto de los dioses inmortales y yo ignoro lo mismo que tú la razón de estos cuernos que extorsan mi frente y sobre los cuales las ninfas colocaban antes guirnaldas de flores ignoro para lo que sirven estas glándulas suspensas de mi cuello ni porque tengo pies de intrépido macho cabrío solo puedo decirte jo mío que hace tiempo había en este bosque mujeres de frente cornuda y piernas lanosas como las mías pero sus pechos eran redondos y blancos sus vientres o costados pulidos relucían joven entonces el sol gustaba bajo la verde fronda de acribillarlas con su rayo de oro eran bellas hijo mío hay hasta la última desaparecido de los bosques mis semejantes han desaparecido como ellas y solo yo quedo de mi raza soy muy viejo anciano dime cuál es tu edad tu sangre tu patria hijo mío nací de la tierra mucho antes de que júpiter destronase a saturno y mis ojos han contemplado la juventud florida del mundo la raza humana uno era salida del barro solas conmigo las satiresas danzaban haciendo trepitar el suelo el choque rítmico de sus dobles pezuñas eran más altas más robustas y más hermosas que las ninfas y sus caderas más amplias recibían abundantemente el germen fecundo de los primeros nacidos en la tierra bajo el reinado de júpiter las ninfas comenzaron a poblar las fuentes los bosques y las montaños los faunos confundidos con las ninfas formaron coros ligeros en el fondo de los bosques entonces yo vivía feliz mordiendo el placer en los racimos de las viñas maravillas y en los labios de las rientes faunesas y yo gustaba de dormir apacible en las hierbas tupidas y celebraba con mi rústica flauta júpiter tras saturno porque me es permitido a los dioses señores del mundo ay siento que he envejecido porque ahora solo soy un dios y los siglos han encarecido las crines de mi cabeza y de mi pecho ellos han apagado el ardor de mis brillones ya estaba abrumado por la edad cuando el gran pan murió y júpiter sufriendo la suerte que infligió a saturno fue destronado por el galileo desde entonces he arrastrado una vida tan lágrima que hasta me ha ocurrido morir y ser enterrado en una tumba y en verdad que solo soy mi propia sombra si aún existe un poco es porque nada se pierde y porque no es permitido a nadie morir completamente la muerte no sería más perfecta que la vida los seres perdidos en el océano de las cosas son como las olas que ves oh hijo mío elevarse y abatirse en el mar no tienen principio ni fin nacen ni sucumben insensiblemente insensiblemente como ella circula mi alma un pálido recuerdo de las satiresas de la edad de oro anima todavía mis ojos y sobre mis labios vuelan sin ruido los himnos antiguos dijo y cayó fraimino miró al anciano convencido de que sólo era un fantasma que seas le dijo caprípedo sin ser un demonio no es increíble las criaturas que dios formó para participar en la herencia de adán no pueden ser condenadas ni pueden ser salvadas no puedo creer que el centauro chirón siendo más sabio que un hombre sufra en la gola de leviatán las penas eternas un viajero que llegó a los timbos dijo que lo había visto sentado en la hierba de partiendo con rifeo el más justo de los troyanos pero otros aseguran que el santo paraíso se abrió para recibir a rifeo en troya y es lícito dudar sobre este punto pero tú mentías anciano al decirme que eras un santo tú que apenas eres hombre el capri pedo respondió hijo mío cuando yo era joven apenas mentía más que las ovejas cuya leche mamaba y que los machos cabríos con quienes topaba mi frente en el regocijo de mi belleza nada en aquel tiempo mentía y el vellón de los carneros aún no había aprendido a revestirse de engañosos colores mi alma en nada ha cambiado desde entonces mírame estoy desnudo como en los días dorados de saturno y mi espíritu no se vela más que mi cuerpo jamás viendo y que hayas de extraordinario hijo mío en que yo sea un santo ante el galileo sin haber nacido de esa madre que unos llaman Eva y otros Pirra digna de venerarse bajo ambos nombres tampoco San Miguel nació de mujer le conozco y juntos departimos algunas veces él me habla del tiempo en que era bollero en el monte Gargano fraimino interrumpió al sátiro no puedo tolerar que se diga de San Miguel que fue bollero por haber aceptado los bueyes de un hombre llamado Gargano como la montaña pero revelame anciano como fuiste santificado escucha respondió el caprípedo y tu curiosidad será satisfecha cuando los hombres venidos de oriente anunciaron en el dulce valle del Arno que el galileo había destronado a Júpiter descuajaron las encinas donde los campesinos suspendían menudos dioses de barro y tabletas votivas también erigieron cruces en las fuentes sagradas y prohibieron a los pastores que llevasen a las grutas de las ninfas vino leche tortas ofrendas la muchedumbre de los faunos panes y silvanos se ofendieron justamente coléricos atacaron a los nuncios del nuevo Dios cuando los apóstoles dormían de noche a sus lechos de hojas secas venían las ninfas para tirarles de las barbas y los faunos juveniles se filtraban en el establo de los santos para arrancar cerdas a la cola de sus asnos en vano pretendí desarmar su maldita ingenua y exhortarlos a la sumisión hijos míos les decía el tiempo de los fáciles juegos y de las risas burlescas ha pasado los imprudentes jamás me escucharon desgraciados de ellos pero yo que había visto fenecer el reinado de Saturno yo estimaba natural y justo que Júpiter pereciese a su vez como me había resignado a presenciar la caída de los grandes dioses no resistía a los mensajeros de Galileo hasta les presté algunos pequeños servicios conociendo mejor que ellos las sendas del bosque recogía moras y ciruelas que depositaba sobre frescas hojas en el dintel de sus grutas también les ofrecía huevos de aves y si construían alguna choza yo les transportaba sobre mis hombros ramas y piedras en cambio ellos derramaban agua sobre mi frente y me deseaban la paz en Jesucristo yo vivía con ellos y como ellos los que me amaban me amaban como a ellos les honraban me honraban a mí y mi santidad parecía semejante a la suya te he dicho hijo mío que ya conoces era yo muy viejo el sol acaloraba con harta pena mis miembros ateridos yo solo era un árbol seco que se ha despojado de su corona fresca y cantante cada retorno de otoño aceleraba mi ruina una mañana de invierno me encontraron yacente y sin movimiento al borde del camino el obispo seguido de sus sacerdotes y del pueblo en pasa celebró mis funerales luego me colocaron en un sepulcro de mármol blanco marcado tres veces con el signo de la cruz inscrito en el testero en nombre de San Sátiro entre una guirnalda de ufas en aquel tiempo hijo mío tumbas porteaban las mías la mía se erigió a dos millas de la ciudad en el camino de Florencia un plátano joven medraba al labo y la cubría con su sombra acribillada de luz poblada de burmullos de canciones de los pájaros de frescor y de alegría una fuente próxima corría por un lecho de berros mozos y muchachas acudían riendo para bañarse juntos este paraje adorable era un lugar santo las madres jovencitas traían a sus hijuelos y les hacían tocar el mármol del monumento para que sus miembros se tornasen fuertes y bien formados era común la creencia en el país que los recién nacidos llevados ante vicepultura superarían con el tiempo a los demás en vigor y energía por eso me visitaba la flor de la gentil raza toscana también los campesinos me traían sus esperanzas de que se los hacía con frecuencias mi memoria era verenada cada año cuando la primavera retornaba el obispo llegaba con su clerecía a orar sobre mi cuerpo y yo veía asomar remotamente entre las altas hierbas de la pradera la procesión de cruces y cirios el palio de escarlata el canto de los salmos tal sucedía hijo mío en los tiempos del buen rey Berenguer entre tanto los sátiros y las satiresas los faunos y las ninfas arrastraban una existencia errante y miserable para ellos ya no había altares de césped ni guirnatas ni flores ni ofrendas de leche de harina y de miel apenas si algún cabrero colocaba furtivamente y de tarde en tarde un quesito en el lintel de la gruta sagrada cuya oquedad desaparecía bajo las sartas y los espinos los conejos y las ardillas aún acudían para devorar estas indigentes ofrendas las ninfas pobladoras de florestas y antros sombríos habían sido expulsadas de sus moradas por los apóstoles llegados de oriente y para que no pudiesen volver los sacerdotes del dios galileo vertían sobre árboles y piedras una agua encantada pronunciando palabras mágicas y erigiendo cruces en las avenidas de los bosques pues has de saber hijo mío que yo que yo solo entre la raza cornuda tengo licencia de aparecer en la tierra la luz del día es un privilegio gracias a mi estado de santidad mi sepultura inspiraba más veneración que nunca los habitantes del campo y las madres jóvenes me presentaban cotidianamente sus pequeñuelos alzando los desnudos entre sus brazos cuando los niños de san francisco vinieron a establecerse en la comarca y erigieron un monasterio en la falda de la montaña solicitaron del señor obispo que les permitiese transportar y guardar mi tumba en la iglesia conventual se les otorgó el favor y fui trasladado con gran pompa a la capilla de san miguel donde aún reposo conmigo vino mi rústica familia era mucho honor pero he de confesar que eche de menos el ancho camino por donde veía pasar cuando el alba apuntaba a las campesinas llevando sobre la cabeza cestas de uva de higos o de berenjenas el tiempo no ha dulcificado mi pesadumbre y yo preferiría continuar bajo el plátano de la vía sacra tal es mi vida añadió el viejo caprítpedo ella corre riente riente dulce y secreta a través de todas las edades de la tierra si alguna tristeza se mezcla a la alegría los dioses lo han querido oh hijo mío lo hemos a los dioses señores del mundo fraimino permaneció algún tiempo ensimismado luego dijo ahora comprendo el sentido de lo que vi durante mi mala noche en la capilla de san miguel sin embargo un punto queda oscuro en mi espíritu dime anciano porque esas ninfas que viven contigo y se ofrecen a los faunos se han metamorfoseado en viejas y repulsivas mujeres cuando han venido en mi busca ah hijo mío respondió san sátiro el tiempo no perdona a hombres ni a dioses estos sólo son inmortales en la imaginación de los hombres efímeros en puridad sienten el contacto de la edad y tienden con los signos hacia su declinar irreparable las ninfas envejecen como las mujeres no hay rosas que no se desoje no hay ninfa que no se trueque en hechicera puesto que has contemplado los pasatiempos de mi venuda familia ocasión has tenido de ver que el recuerdo de su juventud pasada horna todavía las ninfas y los faunos en el momento de amar y que su ardor reanimado reanima su belleza pero las ruinas de los siglos reaparecen al instante ay ay la raza de las ninfas es vieja y decrépita fraimino preguntó todavía anciano si es verdad que has alcanzado la beatitud por vía misteriosa si es cierto aunque parezca absurdo que eres un santo como perseveras en la tumba con esas sombras que no saben alabar a dios y que manchan con su imprudencia la casa del señor responde o anciano pero el anciano caprípedo sin responderse desvaneció dulcemente en el aire sentado en la piedra musgosa al lado de la fuente fraimino meditaba el discurso que acababa de oír y entre densas tinieblas empezó a percibir claridades maravillosas entre san sátiro pensaba es semejante a la biblia que en el templo de los falsos dioses anunciaba el salvador a las naciones el barco de las mentiras antiguas aún está adherido a sus pezullas pero su frente se eleva hacia la luz y sus labios confiesan la verdad como la sombra de las encinas se alargaba sobre la hierba del tribazo el monje abandonó la piedra y descendió por la estrecha senda que conducía al convento de los hijos de san francisco pero no osaba mirar a las flores que dormían sobre las aguas creyendo encontrar las imágenes de las ninfas cuando las campanas tocaban el ave maría entró en su celda era esta pequeña y blanca y solamente amueblada con un lecho un escabel y uno de esos altos pupitres que usan los escritores en el muro había pintado en otro tiempo un fraile mediante al modo de guilloto las marías al pie de la cruz bajo esta pintura una tabla de madera obscura y luciente como la de los lacares sustentaba libros sagrados unos y profanos otros pues frailino estudiaba los poetas antiguos para alabar a Dios en todas las obras de los hombres y bendecía a Virgilio por haber profetizado el nacimiento del salvador cuando el mantuano dijo a las naciones jam redit et virgo en el alféizar de la ventana un brote de lirio medraba en un vaso de tosca loza frailino se complacía en leer el nombre de la santa virgen inscrito con aureo volvillo en el vaso de lirios la ventana practicada muy alto era estrecha pero se veía el cielo por encima de las colinas violáceas habiéndose encerrado en estas dos tumbas de su vida y de sus deseos frailino tomó asiento ante el estrecho propitre coronado de una doble tablilla donde tenía costumbre de entregarse al estudio luego mojando su caña en el tintero puesto al costado del casillero que contenía las hojas del pergamino los pinceles los tubos de colores y el polvo de oro suplicó a las moscas en nombre del señor que no le importunasen y empezó a escribir la relación de lo que había visto y oído en la capilla de san miguel durante la noche maldita y en ese mismo instante en el bosque a la vera de la fuente primero trazó estas líneas en el pergamino he aquí lo que fraibino de la orden de los hermanos menores ha visto y oído y que relata para la instrucción de los fieles en alabanza de jesucristo y la gloria del bienaventurado profecillo de cristo san francisco amén luego transcribió sin omitir nada lo que había observado de las ninfas trocadas en brujas y del anciano cornudo cuya voz murmuraba entre la froda como un poster suspiro de la flauta antigua y como un preludio del arpa sagrada mientras él escribía cantaban los pájaros y la noche vino lentamente a borrar los bellos colores del día el monje encendió su lámpara y continuó escribiendo a medida que narraba las maravillas que había tenido noticia explicaba el sentido literario y el sentido espiritual según las reglas de la colástica y como se circunda de murallas y torres a las ciudades para hacerlas fuertes sustentaba sus argumentos con máximas sacadas de la escritura de las extrañas revelaciones que había recibido concluyó fraimino que jesucristo es señor de todas las criaturas y que es dios de los sátiros y de los panes así como de los hombres por esto san jerónimo vio en el desierto centauros que proclamaban a jesucristo segundo que dios comunicó a los paganos algunas luces de la verdad para que pudiesen salvarse así algunas civilas como la cumana la egipcia y la délfica han ostentado las tinieblas de la gentilidad el pesebre las disciplinas el cetro de caña la corona de espinas y la cruz y por esta razón san agustín ha admitido a la civila eritrea en la ciudad de dios fraimino dio gracias al señor por haberle enseñado estas cosas se puso muy contento inundó su corazón pensando que virgilio estaría entre los elegidos y escribió con alegría al pie de la última hoja este es el apocalipsis del hermano vino el pobre de jesucristo yo he visto la aureola de los santos sobre la frente cornuda del sátiro en señal de que jesucristo ha sacado del limbo a los sabios y a los poetas de la antigüedad la noche iba bien corrida cuando remataba su tarea fraimino se acostó en el lecho para reposar un poco en el momento de empezar a dormir una vieja entró por la ventana en un rayo de luna él reconoció a la más horrible de las hechiceras que había visto en la capilla de San Miguel pequeño mío le dijo ella ¿qué has hecho hoy? yo y mis dulces hermanas te habíamos advertido que no revelases nuestros secretos pues si nos traicionabas te haríamos pereces esto me afligiría mucho porque yo te amo tiernamente la bruja le abrazó le llamó a Donis celeste su pequeño asno blanco y le hizo ardientes caricias como él las rechazó disgustado dijo me desteñas porque mis ojos están punteados de rojo mis narices roídas por el acre y pestilero humor que destilan y mis encías guarnecidas de un solo diente negro y desmesurado verdad que tal es hoy tu nerea pero si tú me amas yo me volveré por ti y para ti como eran los tiempos dorados de Saturno cuando mi juventud florecía entre la juventud florida del mundo es el amor oh mi joven Dios quien hace la belleza de las cosas para tornarse bella solo necesita un poco de entusiasmo vamos vamos valor al oír estas frases acompañadas de gestos fraimino muerto de espanto y horror se sintió desfallecer y se deslizó lecho abajo hasta el suelo de la celda al caer le pareció ver una linfa de forma perfecta cuyo cuerpo desnudo le inundaba como leche que se derrama fraimino despertó bien entrado el día condolido de la caída las hojas de pergamino que habían barrado la víspera se cubrían el pupitre las regló las dobló las selló con su sello las puso bajo su hábito y sin miedo a las amenazas que las brujas le habían formulado por dos veces llevó sus revelaciones al señor obispo cuyo palacio erigía sus almenas en el centro de la población lo encontró calzando sus espuelas en la sala de recepciones rodeado de sus hombres pues el pontífice estaba a la sazor en guerra con los guibelinos de florencia preguntó al monje qué objeto le traía y cuando estuvo enterado le invitó a leerle inmediatamente su relato fraimino obedeció el señor obispo escuchó la lectura hasta el cabo no estaba muy instruido en materia de apariciones pero le animaba un celo ardiente en defensa de la fe sin demorar un día sin dejarse distraer por los cuidados de la guerra comisionó a doce ilustres doctores en teología y derecho canónico para que estudiasen el asunto y le dio prisa en redactar sus conclusiones tras maduro examen y no sin haber interrogado varias veces a fraimino los doctores convinieron en que era preciso salir el sepulcro abrirlo el sepulcro de san sátiro en la capilla de san miguel y lanzar extraordinarios exorcismos cuando a los puntos doctrinales suscitados por fraimino nada resolvieron formalmente inclinándose sin embargo a juzgar temerarios frívolos e innovadores los argumentos del franciscano conforme a la recomendación de los doctores y según orden del señor obispo fue abierta la tumba de san sátiro solo contenía un puñado de cenizas sobre las cuales vertieron los sacerdotes agua bendita entonces salió un vapor blanco del que brotaban débiles crevidos la noche que siguió a esta piadosa ceremonia soñó fraimino que las hechiceras inclinadas sobre su lecho le arrancaban el corazón al amanecer se levantó atormentado de agudos dolores y devorado de sed ardiente poco a poco llegó hasta el pozo del claustro donde bebían las palomas pero apenas hubo aspirado algunas gotas de agua que llenaba una pila sintió que su corazón se hinchaba como una esponja y murmurando Dios mío murió ahogado fin que llenaba y que llenaba de agosto